Este kit diagnóstico es un kit de ELISA, es una técnica ampliamente utilizada en los laboratorios de nuestro país y del mundo y sirve para evaluar la respuesta inmune de los cobayos vacunados con vacunas contra rinotraqueitis infecciosa bovina, IBR. Esta enfermedad es muy importante a nivel productiva, produce enfermedades respiratorias y reproductivas y causa muchas pérdidas económicas. Este kit de ELISA es el primero dentro de la línea de los kits asociados al modelo cobayo que SENASA aprobó para evaluar la calidad de las vacunas bovinas. Es muy importante para nosotros porque sienta un precedente para ampliar el repertorio de productos que Incuinta está desarrollando. El modelo cobayo es un modelo animal estadísticamente diseñado para evaluar la potencia de vacunas virales para bovinos. Lo que hace este modelo es predecir la calidad de las vacunas en el campo. Se utilizan cobayos como animales de experimentación y lo que hacemos es medir la respuesta inmune de las vacunas comerciales en los cobayos y eso nos va a decir si esas vacunas van a ser eficientes, efectivas en el campo. Este modelo es el primer modelo desarrollado a nivel mundial para las vacunas virales y fue aprobado por SENASA para el control oficial de todas las vacunas que SENASA aprueba. Se controla el lote a lote por unos métodos de sorteo y entonces todas las empresas productoras de vacunas tienen que aprobar el modelo para que sus lotes vacunales salgan a la venta. Entonces este ensayo de ELISA es un kit diagnóstico que nosotros desarrollamos paralelamente al modelo. El modelo fue desarrollado por la doctora Viviana Parreño acá en Intacastelán en el Instituto de Virología y el kit diagnóstico es un kit asociado al modelo porque es con el ensayo con el cual se mide la respuesta de los anticuerpos de los cobayos vacunados. Entonces está validado estadísticamente, se desarrolló en formato comercial y lo que hizo SENASA hace muy poquito fue darnos el certificado de libre venta y comercialización de este kit. Ya está oficialmente aprobado para poder ser comercializado tanto a SENASA porque SENASA lo utiliza para el control de las vacunas como a empresas productoras de vacunas que quieran utilizarlo previo al lanzamiento de sus lotes comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!